No sé qué es lo que crees que sabes. No sé nada. Bueno, sé que algo pasó con una chica en Nuevo México y fue por eso que volviste a casa en un bote. Bueno... También sé que tu vieja amiga Charlotte vive en Nuevo México porque dejaba sus tarjetas por toda la casa. Y sé que su hija estudia en Oberlin. ¿Cómo? Y sé que estuviste en Oberlin durante tus borracheras porque un montón de chicos pusieron fotos tuyas en Facebook. ¡Santo cielo! ¿Por qué estás tan obsesionada conmigo? No estoy obsesionada. Quería saber lo que pasó y no querías decírmelo. Nunca me preguntaste. Ok, te lo estoy preguntando ahora. ¿Qué pasó en Nuevo México? ¡Hola! ¡Sorrea para Yajo, Finlandia! Oye, Diane, lo que no entiendo es por qué sientes que mereces saber cada cagada que he hecho. No merezco nada. Solo quiero saber cuando hagas alguna cagada. ¿Por qué te importa? Porque soy tu amiga y porque me preocupo por ti y porque escribí un libro sobre ti y ahora escribí este show para ti. Y porque soy tu amiga públicamente. Y si se sabe que has hecho algo raro, eso me haría ver muy mal. ¡Oh! Entonces, ¿te preocupa que haya hecho cosas malas? ¿Por qué crees que eso te perjudicaría a ti? ¿Mancharía tu nombre? ¿Acaso te sientes superior? No se trata de ser moralmente superior. ¿Quieres saber sobre Nuevo México? ¿Y acerca de la única cosa que hice en Nuevo México? ¿La que, por cierto, ni siquiera fue una cosa? ¿Sabes qué? No me interesa. No, voy a decírtelo. Te diré lo que quieras. Y ya que estoy en eso, ¿quieres saber lo que pasó en MTV Beach House? ¿O por qué me prohibieron volar en United? ¿O qué pasó con Sharona, la maquilladora de Retosando? ¿Qué? ¿O la otra docena de cosas raras que pasaron o no en mi vida y que apenas recuerdo porque estaba drogado o borracho o porque fue hace 30 años? ¿Y no te sientes mal por nada de eso? Sí, claro que sí. He pasado mucho tiempo sintiéndome mal. Por cierto, la mayoría de esas mujeres ni siquiera me recuerdan, te lo apuesto. Vaya, qué conveniente para ti. Yo soy quien tiene que vivir con esta mierda. Yo soy el que se siente culpable todos los días a diario. Así que tú eres la víctima aquí. Sí, y sé que esa no es la forma consciente, progresista e interseccionalmente apropiada de decirlo, pero sí, soy quien ha sufrido más que nadie por las acciones de Boya Horsman. Tú has sufrido. Así es. ¿Más que nadie? Más que nadie. En serio. Más que, digamos, Saralín. No me hables de Saralín. No, yo quiero saber cómo tú eres la víctima en la historia de Saralín. Hablo en serio. Explícame cómo la sobredosis de Saralín fue muy difícil para ti. ¡Cállate! ¿Te sientes culpable por eso? Te sientes culpable porque eras la única figura paterna que ella tenía y cuando fue a pedirte ayuda le dijiste, ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Se están divirtiendo? Te ves genial. Gracias por venir. Tuviste sexo con ella. Eso, no. Y luego cuando estaba sobria, se fueron de borrachera durante un mes y luego murió. Y ahora está muerta. Y tú aún estás vivo con una novia que también está viva.